Hola. Hola, Mara. ¿Venías al fandom? No, no, pasaba por aquí, te vi y quise saber cómo estás. Bueno, un poco preocupado. Por lo que le hicieron a Alex, se pasaron con tu primo. ¿Con él? No, a mí no me parece así. ¿Ah, no? ¿Tú crees que lo que le hicieron estuvo bien? No, pero tampoco estuvo bien lo que le hizo a Bía. Ella no se merecía eso. ¿No será que lo dices porque te gusta? Vale. Reaccionaría así con cualquier persona. No está bien atacar a alguien que no ha querido perjudicarte y mucho menos montar toda una campaña para hacerle quedar mal. Bueno, no lo había visto así. Ojalá todos los de Alex se den cuenta. Imposible. No sabes cómo son. Sobre todo, Carmín. Ella es encantadora frente a las cámaras, pero si apagan, es otra. Es terrible. No sabes cómo me trata. Es horrible que te traten mal todo el tiempo. No lo sabía. ¿Y por qué no lo dejas? No sé, porque tengo la esperanza de que un día todo esto cambie. Además, me encanta lo que hago. Seguro que todo va a cambiar. Solo ten paciencia. Eres muy bueno, Manuel. Un saludo. Muy bueno. Gracias.